Hola y bienvenidos a esta introducción a la notación de ballet. En este video te voy a explicar todas las cosas que necesitas saber sobre este sistema para un poco introducirnos en esta nueva notación, en este nuevo sistema que nos permite escribir clases de ballet y también compartir con otros todas nuestras ideas sobre las clases. Bien, el siguiente aspecto es el aspecto Variant o Variante. ¿Qué hace este aspecto? Varía un paso, justamente. Varía, es una variante de un paso. Vamos a ejemplificar como para aclarar las cosas. Vamos a tener que también un poco referirnos al otro aspecto, se llama Paso o Step. Entonces tenemos dos aspectos. Por ahora, Variante y Step. Como el primero, como Variante, refiere al segundo, depende del segundo, aunque va antes en orden, o sea, cuando yo lo estoy escribiendo va antes, refiere al segundo. Por ejemplo, si yo pongo el paso Plie, vamos a poner primero la palabra acá, pero el Step se forma por dos letras minúsculas, está representado por dos letras minúsculas. Por ejemplo, Plie está representado por la P y la L, pero sobre esto, por este paso, puedo dar varias variantes. Puede ser Gran Plie, por ejemplo, que es otro paso completamente distinto. Gran Plie, que vendría a ser todo hasta abajo y luego de vuelta. Pero hay otras variantes que no están estandarizadas en el barrio y que vamos a hacerlo justamente en este momento. Primero, si yo pongo solamente así el Step, así Plie, solo, sin variante, significa el común Plie, o sea, entero, demi-plie y vuelve. Pero, por ejemplo, si yo pongo demi-plie, ¿qué significa demi-plie en este sistema? Demi es la mitad, y por eso ahora demi-plie significa la mitad de un plie. O sea, en este caso, si nuestro plie era voy hasta abajo y vuelvo, demi-plie es solamente este camino, o sea, yendo, ¿sí? Yendo hacia ahí, demi-plie. ¿Por qué es necesario esto? Porque a veces en ciertos pasos uno hace la mitad de cierta cosa, ¿sí? Por ejemplo, en un developé, si uno hace la mitad del developé o sea, no es lo completa, no vuelve hacia la posición cerrada, sino que va hasta arriba y luego hace otra cosa. Entonces es importante expresar eso, expresar que el developé termina arriba antes de volver y luego hace otra cosa. Eso se expresa mediante la variante D, ¿sí? Con la D mayúscula. Todas las variantes se representan con una letra mayúscula. Una sola letra mayúscula. Y la variante Step se representa con dos letras mayúsculas. Bien, vamos a explorar un poco las variantes porque es una lista de 14 variantes y, por supuesto, la lista de pasos es mucho más grande. Hay como 60 y pico de pasos que, por supuesto, cada una tiene, cada paso tiene su simbología. Para explorar las variantes voy a poner un ejemplito siempre con pasos como para que vean dónde se aplica. Pero la variante Demi, que es una de las más a utilizar más, porque es esa mitad de lo que estamos haciendo, también tenemos otra variante que es Fermé. ¿Qué significa? Es justamente lo opuesto de esta, que es la mitad opuesta al volver. Por ejemplo, Fermé se representan con la P. Hace lo opuesto, por ejemplo, yo tengo mi pierna a la segunda, Fermé-Developé es yo cierro en contra como haría con un Developé. Vendría a ser Am-Developé. Fermé-Developé, entonces nuestro paso es de D. D-U-B-E-S. Bien. Developé tenemos con, este es el Step, ¿no? Entonces Fermé nos da esa otra mitad de la vuelta. Podemos volver de varias maneras, dependiendo del paso. Podemos volver con un JT, podemos volver con un Remedial, podemos volver con un Cartman, depende de dónde esté la pierna, en qué lugar nos va a marcar esto, cómo volvemos. Bueno, también la variante Fermé se puede usar, por ejemplo, en el paso Plie que teníamos antes. Entonces yo pongo Fermé-Developé es la vuelta de ese Demi-Plie. Por ejemplo, yo hago mi Demi-Plie, después hago, por ejemplo, relevé o otras cositas, pero me mantengo en ese Demi-Plie. Y cuando pongo Fermé-Developé significa que vuelvo como si estuviera volviendo de un Demi-Plie. Pero bueno, exploremos las otras variantes. Tenemos la variante Petit, que se representa como una T, que significa que el paso es hecho de manera más pequeña o de manera más pequeña. O depende también del significado del paso, va a tomar el significado de esta variante. Por ejemplo, si lo que usamos aquí en el Developé, Petit-Developé sigue teniendo un significado conocido. Petit-Developé simplemente va hasta los 45 grados y no va hasta los 90. Bueno, por ejemplo, otra cosa a contar es que, por ejemplo, Petit no se puede aplicar a Plie. No hay ningún significado tradicional ni estándar. Cuando no hay tal significado, simplemente no, no lo usamos. Si no hay ese significado, no usamos esa combinación entre variante y paso. La siguiente es Gran-Plie, el paso es hecho más, por encima de lo que usualmente se hace. Por ejemplo, si el Plie usual era ese pequeño así, de mi Plie así, normal. El Gran-Plie es completo hasta abajo. Se representa con una G, por ejemplo, Gran-Plie. Pero también se puede usar con el Developé, por ejemplo. Si puedo poner Gran-Developé, y significa que es por encima de 90 grados. ¿Sí? Y el Developé sin nada es el doble Developé normal hasta los 90 grados en cualquier posición. Después vamos a ver todo ese tema de las direcciones, las posiciones, las piernas, etc. Pero por ahora nos concentremos en las variantes. Bien. La siguiente variante es Quartier. 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 Un cuarto, ¿sí? Un cuarto de paso, ¿sí? Algunos pasos permiten esta variante. Por ejemplo, el Ronde Jam. El Ronde Jam alimita un cuarto de giro, ¿sí? Sí, Ronde Jam. Ronde Jam es R-J. Esto significa que es un cuarto de giro, el Ronde Jam usual es el Ronde Jam ater, ater, que también tenemos una variante para el, y la R. Cuando es ALERT, la A. Entonces tenemos otras dos. La R, que es ater. Y la A, que es ALERT. Yo puedo usarlo en el propio Ronde Jam, pero hay otros pasos que admiten el ALERT y ATER. Por ejemplo, en TUR, TUR, que es SOLO, SOLO, SIN variante, SIN significado. Y, con variante, tiene otro significado. Es decir, TURAN LER, ¿no? TURAN LER, S, es el giro saltado, ¿no? Salta y cae. Y también tenemos cosas que nos ayudan a decir, por ejemplo, doble TURAN LER. A paso va a ser ese el número que nos ayuda a decir, por ejemplo, triple algo, cuadruple algo, doble virueta, triple virueta. En este caso, también, doble TURAN LER, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Entonces tenemos ALERT, ATER significa que el paso es ejecutado con, digamos, a tierra, justamente no despegándose del suelo. Lo que eso significa en cada distancia. Y ALERT, el aire, o saltado, de manera saltada. Después, expliquemos un poco más este QUARTER, que significa un cuarto de giro. El RONDEJAMM, suponemos que tenemos la pierna que recorre como una especie de D en el suelo. O sea, desde adelante todo el medio círculo y luego a través de la primera, ¿sí? Es nuestro pie. Y acá tengo mi otro pie. Este pie hace este recorrido, ¿sí? Entonces, tenemos varias divisiones. El RONDEJAMM entero, así, solo y sin variantes, es el que hace, comienza, va todo hacia atrás y luego vuelve a la posición original. Después, si le aplicamos DEMI, DEMI RONDEJAMM. El recorrido es solamente desde un lugar, todo el semicífono. ¿Sí? Tanto, dependiendo, ya lo vamos a ver cómo hacer, la dirección esta, o la dirección esta, como decirlo en símbolo, ¿sí? Pero bueno, DEMI tendría que hacer esto. QUARTER es este pedacito, solamente, tanto de este lado como de este lado. Tanto desde acá, desde la mitad hasta acá, desde la mitad hasta acá, desde aquí hasta aquí mismo, ¿sí? Pero es ese mismo recorrido, de acá, así o así, o así, o así. Entonces, tenemos QUARTER, RONDEJAMM, tenemos DEMI RONDEJAMM, tenemos el RONDEJAMM común, también tenemos RONDEJAMM ALER, ¿sí? El usual es el ATER, como es el usual es el ATER, esta variante la omitimos, o sea, no ponemos la R acá también. Si fuera un RONDEJAMM ALER, sí, pondríamos la A. Bien, las otras variantes son PLAT, PLAT o PLATTA, que significa que el pie de base está completamente apoyado en el suelo, ¿sí? Eso significa PLAT. El relevé, que es la P mayúscula, creo que se entiende a qué se refiere, sí, el paso R es hecho con el relevé, ¿sí? Con la media punta apoyada en el suelo, es lo único que se apoya en el suelo. Después tenemos el aspecto BATU, PLAT. La P mayúscula que significa que el paso ha implementado batido, de manera batida, ¿sí? Que eso se usa mucho en los alegros, por ejemplo, jeté batido, ¿sí? Jeté batido, en vez de ir simplemente a hacer así, de hacer el jeté, primero cruza y luego hace el jeté. Hay varios pasos que admiten el estado variante batido, asambleo batido, también el yapeo batido, Janshman, también. Ah, pongamos ejemplos, ¿sí? De PLAT, podemos usar, tenemos, también podemos usar el mismo. De PLOP, puede ser PLANTA o puede ser el relevé. Como lo usual es el PLANTA, esto va a ser admitido casi siempre y aclarado en el caso de que haya dudas, por ejemplo, si yo estoy en relevé y quiero decirle al que está leyendo que ahora voy a ir a la PLANTA, pongo esa L, pero en general esta se omite. Porque si voy a relevé, pongo la B mayúscula. Y si he batido, por ejemplo, jeté batido, pongo B y jeté. Hay que tener cuidado porque hay dos tipos de jeté. En realidad, varios tipos de jeté, más, hay más tipos. Está el jeté de la barra, no sé, el Batman jeté, que ese es así. Es este, solito así. Este es el Batman jeté. Pero ya lo vamos a ver en el tema pasos. Que va a ser un video dedicado únicamente a los pasos en Batman jeté. Pero las variantes nos van a dar el resto de los jeté que queremos. Entonces tenemos, para el jeté de alegro, es el petit jeté. Bien, este paso jeté, el así, solito, es el saltado de alegro. O sea, es el, este que vimos recién, jeté. Si quiero, el de la barra, es petit jeté. Sí, o sea, uso, en vez de este, petit jeté. De jeté. Este es el de la barra, el Batman jeté. Si quiero hacer el batido, este batido de alegro, uso como mismo la variante, el batido. Bien, la siguiente variante es changement. Una C, mayúscula. Sí, significa que el paso se ejecuta mientras cambia de posición. ¿A qué me se refiere con esto? Para eso, usemos el ejemplo del tandü, el Batman tandü. No, el T, N, este es el Batman tandü. Pero el tandü, siempre que sea la segunda, se puede hacer cambiado. O sea, pasa de una posición de quinta, derecha adelante, por ejemplo, y luego queda atrás. Que es la diferencia del que no cambia. Si es sin la C, pero es que tenés cuidado, ahí es la segunda. Si es sin la C, es sin cambiar. Tiene que aparecer la C en la cliente de changement para que el tandü, el Batman tandü cambie. Y en el caso de la segunda, cuando es la segunda. Pero hay varias. Tenemos el Batman jeté cambiando. Después tenés, bueno, hay varias. Podemos tener doble tour, que usualmente cambia, pero en esta notación tenemos que siempre poner cuando cambia, tenemos que decir cuando cambia de posición. Si no, por ejemplo, si ponemos doble tour, que ya vamos a ver cómo se escribe. Si, vamos a poner el tour. Aler, doble, porque no importa. Vamos a ponerle simple. En este caso, tour simple, si cambia, es agregarle la C. La cantidad de variantes puede ser muchas. O sea, puede ser todos, tres. Si, no importa la cantidad, simplemente tiene que tener sentido, digamos, con respecto al paso que está dando. Bien, entonces changement es que cambia la posición de pies a la contraria. La siguiente variante, variant, es anturnan, que se representa con una N mayúscula. Sí. Anturnan. Anturnan significa girando, ¿sí? Un paso, a veces, admite que se haga girando. Por ejemplo, jeté, turnan, puede ser, tenemos asamble, anturnan, echapé anturnan, ¿sí? Uno puede hacer el echapé, ¿sí? Echapé, girando, ¿sí? En realidad, lo que admite el anturnan es el demi-echapé, porque es la mitad del echapé lo que admite el demi-echapé. No podemos hacer tuk-tuk, lo que podría hacer. Podría uno hacer en el aire, así. Sería, bueno, eso sería un echapé, anturnan sería así, hace así, así, y gira, sería un echapé anturnan. Si es medio, es demi. Aplicó la D. Bien. Pero usemos el ejemplo del asamble. Asamble nocturna. Si usamos la N mayúscula. Si no, este asamble es un asamble normalito, no gira. Y después, podemos usar el asamble, que también puede cambiar o no, podemos, en este caso, como es asamble así, sin un enlace, no cambia ese asamble, no sé yo voy, y quedo en la misma posición de la que comencé, no gire. Si pongo la C, significa que cambia ese asamble aturnan. Puede ser yace aturnan también, de Washington, si también tengo un ejemplo interesante, yace se va a presentar con el CC. Y aturnan es, también se llama Blinchi, yace, y lo agirando así, tuc, tuc. Bien, y después tenemos otras dos variantes que están relacionadas, así como estaban, también plat, el NB, que es una cosa, que es como la apuesta de otra. ¿Qué son? Plier, que es diferente del paso plié, ¿no? Sí, plié. Y estiré. ¿Qué significa? Que es con la E. ¿Qué significan estas dos variantes? La primera significa que el paso es hecho con la rodilla doblada, y la rodilla de base doblada, y la otra con la rodilla de base estirada. Que eso son los, es lo usual, solamente que cada plié, por ejemplo, está usado, no como un paso, sino como variante, porque se usa no solamente como paso, si yo hago demi-plié, sino también puedo usarlo, por ejemplo, estar en plié, mientras hago de la O.P., estar con la pierna en plié, mientras hago piruetas, dependiendo, se puede usar para muchas cosas. Sí, un ejemplo interesante es cuando uno hace, por ejemplo, el tendu normal, el barman tendu, y varias formas de hacerlo. Puedo hacerlo, empezar haciendo el demi-plié, o puedo hacer, o sea, plié, luego saco el tendu, vuelvo, y luego subo, que eso tiene su propia notación, ya lo vamos a ver. Y otra, puede hacerse plié, mientras salgo, o sea, plié y salí al demi-tandu, y después volví. Puedo hacer, ¿qué estilo? o que deje ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo indico todo eso? Con esta variante, plié, así, plié-tandu, plié. Así, así, entera, si yo escribo así, tal cual está ahí, plié-tandu, significa que todo el tendu se hace, tanto cuando va, cuando vuelve, en plié. Si yo hago así, demi-tandu, significa que, solo la mitad, o sea, yo hice, esa mitad, y después, tengo que indicar, que hace, puede ser que continúe en plié, yo hago así, por ejemplo, ahí ya es la mitad del tendu, ahí puedo, solamente estirar, y queda la pierna afuera, para hacer eso, simplemente, pongo la E, y completar el tiempo, ¿no? dice el tendu con plié, así como el tema doblado, y luego, lo único que dice, fue, estirar en el tiempo, ¿sí? sería, y, uno, ¿sí? y, uno. Bien, entonces, esas son las variantes, a medida que, revisemos, los pasos, sobre todo, van a quedar, más claras, las propias variantes, además de que, pueden consultar, el glosario de variantes, y pasos, cómo se combinan, unos con otros. Gracias.